¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico? ¿Qué es la protección del patrimonio natural e histórico?